La Fundación Maya es una entidad que se dedica a la prevención y sensibilización ante los abusos sexuales a menores. Esta es la terminología propiamente dicha de la Fundación, pero nosotros siempre decimos que nos dedicamos a los abusos en general, es decir, hoy por hoy la sociedad está como está, entonces nosotros siempre fomentamos el buen trato de los menores, es decir, nosotros nos preocupamos de que siempre un menor sonría, que eso es lo que todos perseguimos. Una de las principales vías de actuación de la Fundación Maya se trata del uso seguro de las nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a colegios e institutos, sobre todo de la Comunidad de Madrid, y explicamos a menores, padres y profesores cómo tienen que usar las nuevas tecnologías de una manera mucho más segura. Se trata de que se diviertan, es decir, las nuevas tecnologías es una cosa fantástica, no hay que aburrirse, pero hay que también tener clara una cosa, cada vez más los menores se conectan a Internet. Por ejemplo, normalmente se estaba diciendo que entre 11 y 12 años, pues hoy por hoy ya son menores, es decir, desde los 9 años ya están conectándose a Internet, o están usando las nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que hacemos en la Fundación? Vamos a los menores y se lo explicamos, se lo explicamos claramente, que se diviertan, que disfruten de Internet, pero que también lo utilicen de una manera mucho más segura. Siempre ponemos además un ejemplo, que es muy sencillo, cuando ellos cruzan a la calle, tienen que mirar a la derecha e izquierda, cuando conectas a Internet, exactamente lo mismo, tienes que estar precavido. Y con los padres y profesores, pues lo mismo, nosotros siempre les decimos que es parte de su obligación el saber utilizar Internet, el conectarse y estar pendiente de lo que hacen sus hijos. No es vigilarles, es protegerles. Y esta es la mejor manera. Nosotros cuando hablamos con los padres siempre partimos de una premisa, es decir, ellos tienen la obligación, ya no es una cuestión de que quieran o no quieran, no, es que forma parte de tu valor educacional con tus hijos el preocuparte por saber de las nuevas tecnologías, ponerte con Internet. Y qué mejor manera de ponerse con Internet con tu hijo que hacerlo en familia. Es muy divertido y es muy sencillo. Puedes crear un blog, puedes crear un perfil en Twitter o en Twenty o en Facebook, en las redes sociales y te pones con tu hijo y hablas con él. Y sobre todo una cosa, si tú hablas el mismo lenguaje que él, él te va a entender y él te contará todas sus cosas. Con lo cual hay que ponerse, no hay que tener miedo a Internet. Internet es una herramienta fantástica. Si lo utilizamos con inteligencia nos va a facilitar mucho la vida, pero evidentemente hay que estar en ello. Por ejemplo, podemos hacer compras cuando compramos las entradas del cine. Todo ese tipo de cosas las hacemos con los niños y les explicamos y les decimos oye, pues mira, aquí hay un truco para que siempre que conectes con la tarjeta de crédito, tienes que estar pendiente del candadito que aparece. Ese tipo de cosas mediante un juego son las cosas que tienen que hacer los padres y se tienen que preocupar por ello. Como por ejemplo, poner siempre el ordenador en lugares comunes. Se acabó eso de que el niño tenga el ordenador en el dormitorio. Evidentemente cada uno puede hacer lo que estime oportuno en su casa. Pero si lo colocamos en sitios comunes, podremos ver lo que hace nuestro hijo, podremos estar con él, preguntarle, ese tipo de cosas. Una de las principales problemáticas con las cuales nos enfrentamos normalmente con los padres es, me preocupa la red social, me preocupa el uso del móvil. Yendo por cada lado, con las redes sociales. Las redes sociales son las que son, es decir, ahora mismo en España principalmente Facebook 20 son las que utilizan más los menores. Partamos de una premisa, tú no puedes tener una red social si no tienes más de 14 años. Con lo cual, si nuestro hijo siendo menor tiene una red social, es que ha mentido. Con lo cual ya lo estamos haciendo mal. Es decir, debemos explicarle que no hay que mentir ni en la vida ni en internet. Entonces, como no hay que mentir ni en la vida ni en internet, digámosle, oye, ¿y por qué no hacemos un perfil de nuestra familia? Hacemos un perfil de todos, un único perfil y lo puedes utilizar cuando quieras. Puedes hablar con tus amigos, etc. ¿Qué conseguiremos con esto? Conseguiremos que él no mienta, que valore la veracidad, porque no ha mentido, lo ha puesto a nombre del padre o de la familia. Y segunda cosa, que en un momento dado nosotros podremos entrar. Repito, no se trata de cotillear, no se trata de eso, se trata de proteger, de si nosotros podemos entrar, podemos ver con quién habla, con quién no habla, qué ha colgado, qué no ha colgado, con el uso de las fotos, por ejemplo. Nosotros siempre decimos que las fotos tenemos que ser muy claros sobre qué es lo que podemos colgar y qué es lo que no podemos colgar. Con lo cual hay que explicarle, contarle, oye, si cuelgas una foto con un amigo, ¿le has pedido permiso? ¿Le has dicho que sí puede colgar esa foto? Esta es una problemática que siempre se da con el tema de las redes sociales, pero que no hay que tenerle miedo siempre y cuando establecemos una serie de reglas. Las mismas reglas que hay que tener con el, por ejemplo, con el uso de los teléfonos móviles. El teléfono móvil, yo siempre digo que es una cuestión personal y que cada uno tiene que pensarlo. Pero lo que está muy claro es que un niño con nueve años, con diez años, móvil no necesita. Con lo cual no creemos necesidades a los niños. Ya tendrán tiempo para utilizar el móvil. Pero si tomamos la decisión de querer darle al móvil, por lo que sea, porque me da miedo que le pueda pasar algo, así le controlo, lo que sea, fantástico, le das un móvil. Establece reglas. Una regla, por ejemplo, fantástica y básica. El límite de gasto. Le pones un límite de gasto, 20 euros, 30 euros al mes. Y él mismo aprenderá a que tiene que administrarse. Con lo cual estaremos consiguiendo que con un móvil le eduquemos. Eduquemos en el sentido del ahorro. Con esos límites de gasto. Por ejemplo, horarios. Eso es fundamental tanto con internet como con el móvil, como con la consola. Hay que establecer horarios. Nosotros nos enfrentamos muchas veces a menores que se pasan más de 15 horas a la semana con los ordenadores. Esto es una barbaridad. Porque si tú le preguntas, dices, ¿y cómo te administras el tiempo? No, me quedo más tarde, no me quedo hasta la una. Con lo cual, básico. Establecer horarios. Que por la noche no lo puedan utilizar. Que en casa, cuando estén en las horas de comida, tampoco lo utilicen. Es decir, los móviles o los ordenadores son unas herramientas geniales. Si las utilizamos con inteligencia, como decía antes, pero lo que hay que estar muy claro es que hay que establecer una serie de límites, una serie de reglas, una serie de educarle, hay que educarle y utilizar esas nuevas tecnologías en nuestro favor. Hay una regla básica en la comunicación que es adecuar tu mensaje al mensaje del interlocutor. Pues con los padres siempre les decimos lo mismo. Es decir, no hay ninguna excusa para que ellos no entiendan o no sepan de ordenadores o de las nuevas tecnologías. No hay ninguna excusa. Es decir, tenemos que preocuparnos, tenemos que ponernos las pilas y decir, yo tengo que saber de esto, pero por una razón muy simple. Aunque yo no lo vaya a utilizar, tengo que saber para poder orientar a mi hijo. Es nuestra obligación como padres, como profesores, como educadores, el estar cerca de los menores. Y qué mejor manera que preocupándonos por las nuevas tecnologías. Ponernos a ellas, aprender de ellas, disfrutar de ellas y divertirnos con ellas. Así que nada, desde la Fundación Vaya siempre promoveremos esto. Gracias.